Un nuevo robo de computadores afecta a una de las reparticiones del Estado. Esta vez se trata de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en Antofagasta, donde se reporta la sustracción de cinco computadores institucionales y uno de uso personal. Hechos que habrían ocurrido durante este fin de semana, y donde los funcionarios se percatan al ingresar la mañana de este lunes. El día de hoy, a primera hora, se recibe información al turno de la Fiscalía Local de esta ciudad, que terceros desconocidos habrían ingresado durante el fin de semana a dependencias de vialidad del MOP de Antofagasta y habrían sustraído especies. Razón por la cual la Fiscalía dispuso de forma inmediata, como primera diligencia, que concurría la personal de OS9 y además del Laboratorio Criminalístico de Carabineros, con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados. Bueno, a la llegada de los primeros funcionarios en la mañana, se dan cuenta de que hay algunas cuestiones que están alteradas, el refrigerador donde guardan sus colaciones está abierto, y empiezan a indagar y se dan cuenta de que alguien aparentemente había ingresado durante la noche. Una vulneración a la seguridad del inmueble, donde alertan que el sistema de seguridad no se habría activado. Sí, hay un sistema de alarma, de ruido, pero se desconoce el origen o el motivo por el cual no se activó, ya que no existió esta activación de este equipo tecnológico. No hay cámaras de seguridad en el interior, no obstante se están rastreando distintas eventuales cámaras que existen en el perímetro de este recinto para intentar tener una línea investigativa y ubicación de los imputados. Los antecedentes que existen hasta el momento hablan de que los sujetos habrían escalado por un costado de la dirección de vialidad para luego, ocupando una escalera, acceder al segundo piso mediante una ventana que estaba abierta. Porque era una ventana de aluminio que se encontraba junta, por consecuencia permitió con mayor facilidad el acceso al interior. Además de los equipos, desde el Ministerio de Obras Públicas confirman la sustracción de dinero en efectivo, como también alimentos de los funcionarios. Hechos delectuales que están siendo investigados por el AOCAR y el OS9 de Carabineros, que se suman a los robos de computadores que han afectado a distintas instituciones públicas del país y que de momento nos deja sin detenidos.